¡Hola amigos! ¡Bienvenidos de nuevo a TroopDriver! Allí estáis viendo, me he quedado sin dinero, 5.000 eurazos después de que habíamos probado la anterior actualización a esta última, en la que me tiró lo del tutorial y demás, con la manta me compré el taller y me quedé arruinado. Me hice ayer un par de... por ver cómo iba un poquitín el TroopDriver, que lo grabé cuando metí en la compatibilidad de los volantes, y no grabé más, perdón, de los volantes, cuando habían mejorado la movida esta del tutorial, que si yo ya perdí la partida y tal, pues lo estuve, grabé el vídeo, diciendo que ya habían solucionado la movida esta del tutorial, ya no hacía falta hacerlo, que ya había recuperado mi partida, pero si todos esos 20.000 euros que fue lo que me gasté en el taller, pues los perdí. Estaba mezclando temas, esto de compatibilidad con el volante, y siempre estuvo compatible el volante en el... En el TroopDriver, esa era la cosa del SnowRunner, acabo de hacer un lapsus ahí de mezclar acontecimientos. Pues estuve ayer tocando un poquitín XP8094. Me hice un par de viajes, de hecho me vine al taller a reparar, porque me di un porrazo, la IA se le va muchísimo la pinza, y me di un porrazo llegando aquí, o saliendo de aquí, del gorrito. La IA está muy mal, ahora si te acercas a la valla, al camión hace cosas raras, si calculas mal y demás, el mapa sigue siendo lo de siempre, de momento no hay ampliación. Fue este taller que compré, este de aquí creo que había sido, con la manta. Y me costó 20.000 pagazos, y nada, los perdí, ¿no? Entonces ahora hay que hacer misiones hasta que los recuperemos. Eso sí, hacernos una rutilla hasta el aserradero, por ejemplo. Aunque yo creo que el aserradero ya están todas hechas, tío. No sé qué hacer. Porque ahora todavía nos queda un mogollón de camiones, y va a llegar un momento que ya está todo hecho. Vamos a mirar el chino, que el chino es el que nos lo ponía un poquito más complicadas las cosas. Vamos a marcar el chino, Orris. Y vamos hasta allí. El camionaco que tenemos es este. Viene aquí, reparé y dormí, y ya lo dejé. Pero claro, tampoco tenemos pasta ahora mismo para... para hacer otra cosa. Va bien el juego, pega un leve tironcillo, lo más peligroso es la IA. Siempre que oigáis pitar, alguien lo acaban de pitar para allá abajo, o suma parecido, hay un accidente. La IA se le va... Muchísimo la pinza. Entonces nada, tenemos el sueño a tope, combustible. El camión y eso manejo va muy bien, pero sí que lo han dejado guay. Oye, deja de mirar. Deja de mirar si se pueden vender. Es que no lo sé, si se pueden vender. Ostras, si se pudieran vender los vehículos. Si me diera la opción de vender este vehículo, sería lo suyo. Porque aunque no recuperes el 100% de lo que cuesta, que poco será lo mismo lo que cuesta un camión. Pero bueno, por ejemplo, este, a ver, este 15.000. Por ejemplo, si de este recuperas, ¿qué es el mío? Recuperas 10.000 o 7.000 o 8.000. Creo que eso sería un buen detalle. Reparán algo, yo lo reparé ayer. Así todo, 94 euros. ¿Por qué? Si lo reparé y se lo fui a dormir. Ojo, mira, 94 euros. Pues si no he hecho nada. Fueron tal, techo, tubos de escape. Guardavana no tiene nada. Tiene que haber otra opción de vender. Yo quería probar estos otros. Yo quería... Yo quería... Ni me había confirmado ni me había desmentido. Yo quería que son nuevos estos. O sea, el Tours, este... No tiene suficiente dinero. Tampoco me deja verlo. Ahí, además. Yo he hecho esos nuevos. Ya he hecho una cabina más cuadrada. No es feo. Más, mira, lleva protección de faros, tío. Como si fuera para la leña, ¿eh? Ya veré este. Este no. Este lleva protección de faros, tío. Como si fuera para obras o para... Mira, falta medio camión. A ver, entero. Medio camión, solo. Vamos a ver motor. A ese de. No. Hostia, se le ha ido la piensa mucho. La piensa es que me pasa esto, ¿eh? 10.000, 10.000, 10.800, 9.000. Yo pensé que eso ya era más caro. Es 14.000, 16.000, ¿vale? Ahí ya... Eso sí es que encima tengo vehículos bloqueados. A ver si se me crasea. Hay gente que se queja que se les crasea el juego cuando salen del taller, ¿eh? A ver si no la hemos liado. Pues era una buena opción a tener en cuenta eso, Edesco, que me tienes la venta de los vehículos. Recuperar algo de dinero. El 100% evidentemente no, es un vehículo usado, pero bueno, yo que sé. Si vale 16.000 o que recupere 6.000 o... Por ahora me muero un 50%. Me vale 16.000, pues 8.000. Me da en mitad. Son vehículos prácticamente kilómetro cero. Se usan muy poco. El volante responde muy bien. Venga, hay que buscar un surtidor. Que supongo que por el camino veremos alguno. Si no, pues lo marcamos. Pero si me he fijado, que por ejemplo yo ahora, según paso de... Son 15 kilómetros por hora. Se me pone la dirección dura. Pero bien, ¿eh? O sea, es perfecta, vamos. Pero si me doy un porrazo... Por ejemplo, si yo le voy a choca contra este o contra una valla o algo, la dirección queda blanda. Independientemente de la velocidad que lleves. La IA se para en medio de la carretera. Cuidado, cuando veáis que va la IA. Y van tres vehículos juntos. Suele ser cuando van tres, me parece. El... se paran. Mira, ahí van dos pegados, ¿eh? Creo que eso es cuando van tres, ¿eh? Pero mira... Bueno, ahora va a girar el otro, vale, no digo nada. Pero cuando van así, tres juntos, uno de los dos se para, fijo. Además se para en seco, ¿eh? Se queda parado. Creo que voy a tener cuidado con eso, que yo ayer me comí alguno. Y es por ese motivo. No sé muy bien por qué. Pero a mí que no guardan las distancias de seguridad. O de repente el juego de testa como que van muy pegados y ¡pum! Yo no freno en seco. En seco, no la saco. En seco. Y me los como, ¿eh? Hay ramarazos. Hay veces que vas solo un vehículo solo y otras veces que ves un convoy de cuatro o cinco. Mira, por ejemplo, ahí lo viste ahí que el cruce hizo más raro. Se metió el coche para la derecha y la furgoneta lo adelantó por la izquierda. Que es por donde se debe adelantar. Eso está bien hecho. Pero yo ahora sí tan despacín, son los peligrosos. Voy a ver que no veo el semáforo verde. Cuando llegue yo se pondrán ámbar. Mira la furgoneta, ¿no ves? Y no está parada del todo, ¿eh? Va un poquitín. Pero hay algunos que se quedan clavados, ¿eh? Da igual que sea autopista, que sea carretera, que sea lo que sea. Se te quedan parados ahí. Está limitado a 80. Vamos a 94. Bien. Dentro de los límites, dentro de los márgenes del error. Cuidado que ahí no sacan foto. Vamos a menos a 80. No, no. Está bastante bien. Conoce que sueltas el pedal. Yo estoy utilizando el G29, que no lo dije. El vehículo, bien. Recupera bien. O sea, sueltas y ya como que queda, va poco a poco ahí bajando la velocidad. Igual baja algo en exceso. Vale, verde nuevamente. Bien, tenemos un todoterreno y delante de él hay un vehículo parado. O casi. Aquella... ¡Ey! Hablando del casi, que es para ahí. Yo el mapa lo pondría arriba a la izquierda. No sé por qué. Me es más fácil, mira, como tengo ahí el espejo. Lo pondría arriba a la izquierda. Bueno, quitando eso, algún leve tironcillo de pega, la IA, que se le va bastante la pinza, da algo de problemilla. Yo creo que de un inicio no dio tantos problemas la IA, juraría. Y lo sigo jugando. No sé cuándo haga todas las... Este coche va a pegar al tirón, como antiguamente. A ver, me lo indica, puede ser intermitente. A ver el tirón que pega, ¿eh? No viene nadie. Contiguamente, ¿se acordáis que se ponía ahí enseguida a 200 por hora? Mira, ahora es más progresivo, está más trabajado. A ver, se me está yendo. Tendrá más potencia, lo que sea. No mucho. Se me ha olvidado indicarlo. A ver si es que sale ahí, a ver si es que me lo hacía coge. Está más real. Creo que se han pegado en la hostia aquí los dos. Tiene sus cosillas. Mesa furgoneta, lleva exceso de peso, ¿eh? No va muy bajada atrás. Ah, no. Era una bichada de esas ópticas. Una sensación óptica de esas. Entonces, cuando te das un golpe con ellos, o sea, dan un golpe ellos mismos, ponen como los cuantos intermitentes, tíos. Algo así como parpadean un poquito y la razón desaparecen. Como que se quita el obstáculo, digamos. Bueno, ya sé, ya digo. Tengo un par de vídeos, los tengo ya en... Mira de mi izquierda, qué velocidad. Madre mía, qué velocidad va ese. Qué loco, chaval. Mira, me va comiendo el culo. Esa se la pegan. Mira qué velocidad. ¡Hola! Mira. ¡Ostras, chaval! ¿Habéis visto, no? ¡Jesús! Mira las intermitentes, ¿no ves? Pim, 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 pim. Vamos a indicar que hay aquí un accidente. Qué puntazo, tío. Desapareció la furgoneta y apareció hoy en el quitamiedos. Mira la que tenemos liada detrás, eh. Mira para ahí. La de Dios me pita a mí. Bestial. Pues sí, sí, la ya. Es que iba mucho de ser coche. Ese coche llegó a 104, creo que era. Ese coche iría a 130, por ahí, eh. Era exagerado. Sabía que eso iba a acabar en tragedia. No sé por qué, pero me daba a mí que eso me iba a acabar muy bien. Bueno, por lo menos pasa eso. Cuando se estrella, arriba en todo así, algo de guerra, se quedan atascados en algún cruce o algo, desaparece. Al ratín se quitan bien. Ahora se quedan ahí bugueados por la vida. Igual parpadea. Lo hace esa furgoneta. Ha cambiado de caril dos veces. Uy, 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 uy. Esto va mamado. Deja de dejarme distancia. Ya se va un poquitín. O fumado. Mira, 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 mira. O va discutiendo con la pariente también, puede ser, eh. Mío, 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 uf. Cuatro veces ha cambiado. Hostia, casi me come uno por atrás. Y voy a 80, tampoco voy. Mira, mira, otra vez ha cambiado. Vamos a ir detrás de él. A ver dónde va. Yo no sé el tonto. El GPS le está diciendo, recalculando. Es que llega mi salida. Me cago en la mar. ¿Pero cuántas veces cambio de caril? Le se fue un... ¡Mío, mío, otra vez! Vamos a ir a llamar melón, chaval. Qué mal estoy. Mira, mira. Hostia, qué mal está. Yo, tío, lo siento, pero me salgo aquí. Voliría detrás tuya hasta Cádiz, vaya. Madre mía, que habería. Ahora para tercer carril. Se metió para la derecha del todo, tío. Hostia, hostia, hostia. Bueno, son cosillas. Que si no sería muy aburrido el juego, tío. Tiene que meter algo de acción. Ahí los dos amigos de Soy Desco. Así ampliar el mapa, hombre. Cago en la mar. Estuve viendo ayer vídeos de un juego que me dijo... Ay, ¿cómo se llama, chico? Siempre me escribe del True Driver y me aconseja cosillas. Juancho, va a sacar un juego. De hecho, ya está en Steam, pero creo que es en Early Access. O sea, en Super Alpha, probándolo, digamos. Es un juego de True Logis... Bueno, si no se me llama. Me he tapado todo aquí. ¿Ahora cuando entreguemos? Perdón, ahora cuando lleguemos a recoger, lo miro. Estoy echando ahí un vistacillo. Es un estilo de True Driver, lo que es gráficamente hablando. Pero luego mola mucho más porque es en plan logística. O sea, tú quedas con una furgonetilla. Eres como, digamos, de Amazon, por ejemplo, ¿no? O, bueno, MRV, seguro. O cualquier empresa que... ¡Hostia, ese! Madre mía, otro, otro pirao. Otro pirao que cambia de carril sin avisar. Es que no me puedo meter para la derecha porque mira el espejo derecho. Me está entrando un tío por ahí. Con cambio de apacar a la furgoneta, la liamos. ¡Me pita! Me cago en todo. Pero ya me lo tengo. Lo tengo en el mando, ¿no? Pero lo tengo. Juro que me han pitado, ¿eh? Oye, no reposté. Me cago, vaya fail. Tengo aquí la salida. Mira, hay surtidor y hay ahí también para dormir. ¡Uh! Nos comemos la... La salida. Pues mira, ahora aprovechamos para repostear. Vamos a mirar. Truck, eh... Truck y Logistic, no sé qué. Es que no sé muy bien el nombre. Pero claro, todavía queda para que salga para consolas. Todavía queda hasta... Se supone que lo estuve enviando yo por internet. Se suponía que en febrero salía para la Switch. Se supone que también para la... Para la... Play and Company. Vamos a aprovechar aquí... Para repostar. Para repostar. Para dormir. Para repostar. Pero creo que aquí había dos cosas. Había así. Ahí hay para repostar y para dormir. Se me pasó por completo el repostaje. Hostia, desde un kilómetro me he detectado. Mira, vamos a mirar lo del... El vídeo que os digo. Voy a entrar en YouTube. Biblioteca. Ya se lo encuentro. Basta que tarde no lo encuentre. No lo tengo aquí. Historial. A ver, hombre. Dos días no he hecho los vídeos. No he hecho captura de pantalla. ¿Qué dices? Ah, me cago en 10. Estaba en los dos de los críos. Mi cuenta abierta. A ver, un momento en. Sí. Truck and Logistics Simulator. Truck and Logistics Simulator. Truck and Logistics Simulator. Pues tengo abierto en el canal de los críos. En casa de los críos. Mi canal. He tocado el historial. Que hace que ellos andan por YouTube. Y está el crío ahora. Todo loco con Minecraft. El pequeño. Pues me sale todo ahí. Que cómo incubar un huevo de no sé qué. Cómo no sé cuánto de no sé qué. De todo de Minecraft. Venga, vamos a dormir. Venga, va. Estamos a full de todo. 5.000 pavos. Este pavón que tenía 20 y pico mil. Tiene ya para comprar otra cabina. El cronómetro, tío. Que lo quité. No sé cuánto llevo. Que han 28 minutos todavía. Mi madre. Qué poco llevamos entonces. Ay, esto no es el chino. Aquí no es el chino, tú. No. No me suena a mí esta entrada. No, hostia. Se me fue la pinza. Eso no es el chino. Aquí ya vinimos un montón de veces al principio. Yo creo que esto ya está súper acabada. Aquí ya son solo misiones de corta distancia. No ves. La fea. Ahí está. Madre mía, qué pobre. Claro, cuando ya digamos acabas con ello... Uy. Solo son misiones así. Cudrillas. Todo el día que tienen que empezar a ampliar y meter más fábricas y más empresas. O esto llega el momento que lo petamos y tenemos todavía camiones sin probar a saco. A que si me puedes probarlos igual, pero va, no sé. Espacio, despacio. No me lo agarra. Estoy muy lejos. Calculo fatal a distancia. Llevar remolque a su destino. Pues claro que sí. No noto que voy cargado. Se debería de notar, tío. Le costará bastante... Vaya, si todo algo se nota comparado con el principio, en las cuestas y demás. Pues se debería de notar más. Como que le cuesta mucho más salir. Pero nos hemos puesto... Uy, me he enganchado la valla. No, ¿qué pasa? No. Había que me metí en la rueda trasera y en la movida esa, pero... No, 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 no. Vuelto a activar la música, porque ahora parece que va bien. Que ahora ya está desactivado porque hay veces que sonaba, que no sonaba. La ponía no le daba igual. Aquí, ¿qué ha pasado? Ha cruzado ese peatón, supongo, ¿no? Pues así despacín. Hasta donde me lleves. Me parece que no es una misión de tiempo Va el tío a 20 por hora Lo que te ha faltado Casi te dejo esa en una berlingo No ha faltado nada para que te coma Amane el centro, driver 6 y cuarto de la mañana Pues hombre, espero que sigan trabajando Que le sigan metiendo cosillas Tía, que velocidad lleva ese bicho, tío Se va a tope, eh No tomamos a 100 Bueno, 96 Mira, llevan 4 o 5 coches Ah, no, cambio de carril, vale, vale Hemos tenido suerte, entre comillas Porque no hemos prácticamente andado por nacionales Que donde las lian allá No se te paran Ya cada una Esas fútboletas, si se las fijan He cambiado de carril 3 veces 4 con esta Este sale, sí o sí No me lo hagas para acá Vamos, te aplasto la cabeza ¿Dónde hay mi carril? Que es este Para ver la salida donde la tengo Pues una ampliación de mapa Urgente Es lo que creo que le hace falta Llevo más cosillas Creo que mi salida es esta, eh Sí Voy a levantar el pie No hay inercia O sea, aquí entro muy follado El camión va a girar igual Que lleve exceso de peso Que lleve mucho peso Poco peso Vaya cargado, vaya descargado Giro igual O sea, no es No es que no te voy a entrar muy colado Y el peso me venció Me llevo la inercia Me sacó Entras como quieras Bueno, yo sigo jugándolo Mucho Bueno, mucho Entre comillas Sigo jugándolo Vaya, dejémoslo ahí Ni mucho ni poco Bueno, desde el último vídeo Que os subí De que ya habían arreglado En la movida esta del tutorial No lo jugué más, eh Ayer que lo probé un poquitín Digo, va, mañana grabo un vídeo Madre mía El de la Peugeot Partner esta O sea, me meto para acá Lo vamos a liar A ver, es que esto es imprudencia mía ¡Uh! Imprudencia mía Por la derecha nunca se debe adelantar Pero mira Mira, se quedó parado Y también este Están parados Hay un tirón, eh Hay un tirón O una carga de vehículo Algo ha pasado ahí Ha desaparecido Ahí está otra vez este Hay cierta Hay niebla Hay al fondo hay niebla ¿Lo habéis visto? ¿Qué tirón pegó el juego? Se han quedado parados todos, tío Y fue al rebasar yo Por la derecha el coche ese Algo detectó ahí raro Mira aquel molino que hay en el fondo Que el eólico Se está moviendo Tiene cosinas Tiene cosinas que molan Y otras que necesitan Mucho burro Como supongo estar ahí A tope los de Soledesco Ya tiene la base Ahora hay que pulirlo mucho Pero bueno El diamante en bruto lo tiene Ahora hay que pulirlo Para que sea un diamante ¿Ustedes ha parado o qué? Hostia macho Esta carretera Este ha salido de la autopista Y debe estar por lo menos a 80 A 30 Del tirón Aquí va accidente Ya ver, ya ver Mira, mira, mira Poing No le dio Porque vamos Porque el del Mini coche ese Anduvo atento Y aquí también puede entrar Arradísimo Bueno, yo soy muy despacísimo Porque va Le da otra sensación Para una vez que entra por aquí Follado El camión se comporta Como si fuera por carretera Y es Es gravilla No notas en la dirección nada O sea, no notas En la dirección No notas las imperfecciones Del camino Pero bueno A ver, ¿Dónde quiere Pasar yo al fondo? No sé ¿Eh? Aparca Ah, precisamente Engancha O sea, me parece Haber ha sido Como del rabillo del ojo Engancha Yo, ¿Qué dices? Iba a entregar Yo siempre que me deja Hacer la entrega Así de De morro De morro voy Vale, que no me llega al 100 A una rueda hasta Una rueda hasta afuera O algo, ¿No? Ni idea Gracias Ven a verme cuando quieras No te voy a ver más Tía, yo eres un cardo Eres muy fea Pues sí que iremos Siempre que me quede Por ahí O 332 euros Decoración está disponible Para comprar en la tienda Decoración ¿Has bloqueado? Decoración La verdad que moriría aquí Algo para el interior ¿Eh? Como en el Eurotrack Que pones ahí Chismín Vamos a ver que trabajo Estira este hombre ¿Eh? Se me ha quitado De repente De media Vale, el dañador Me lo quedo El dañador siempre Todavía no lo tengo Machacado al hombre Se enrolla Y me deja ahí Unos troncacos En este caso Son unos palios laminados ¿No? Algo así Vale, ya lo veamos Ya por el espejo derecho Y ya enderezamos Más o menos Podría empezar Ya a poner La dirección Más recta Ya lo veamos Por el espejo derecho No, no estoy bien Tengo que ver la línea Un poquitín Por los espejos Ahí más o menos Ahora soy torcidísimo No se lo mancho así Toma ya Nos vamos Lleva remolca Sudextino Tenemos que Quedan 18 Minutacos De vídeo Para llegar a los 45 Ha decidido Que grabar Los de 45 No me digáis Por qué Pero se me va Un poco la pinza Por lo menos Para tener algo No se haga Excesivamente Largo Tío Uy, 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 uy Un poco Largado ahí Si me acerco mucho A la derecha El camión Me hace cosas raras Sí Voy folladísimo Chia, como un joven de tráfico En este pueblo Mira, los vehículos Ya no hacen ángulos rectos Al girar No hacen la maniobra Perfecta Pero ya no son Ángulos rectos Sí, ves Giran más o menos Casi Algo normal Trajeran poco Para la derecha Para tener una Mejor visión De todo Mira, coche Y parado O casi parado Venga, Gilberto Tanto Audi Y vas ahí A nada Vale Empieza ya El baile De los carriles Mi madre Tío Pero si ya lleva Tío Uh, uh